Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Rami de RamiPlays y les hago esta intro porque sé que salga mi cara en todas las portadas y pues no sé, como me está costando muchísimo encontrar una capturadora que soporte el, no sé, será el móvil o será el juego en sí que ya no es solo que salga mi cara, sino que no se me trabe, como pueden ver, pues por cambiar un poco la temática, ¿vale? del canal entonces voy a hacer algunas intros así, sobre todo en estos que tengo el móvil para poder grabar la intro y editarlo después del vídeo y nada, que quería dar las gracias a todos los que están llegando, que ya somos 51 suscriptores, que hemos crecido muchísimo en nada en dos meses o algo así, hemos crecido muchísimo y nada, que estoy muy contenta, que sean bienvenidos todos y que no me enrollo más que les dejo con el vídeo, que hay un capitulazo, que no vean, no se lo pierdan, chao Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí estoy de vuelta ya probé antes hace nada, hace un minutillo se me sigue grabando, como pueden ver, un poco, vamos a ver, nada, es que lo grabé y solamente se me habrá borrado porque me habían llamado por teléfono estaba comentando que ya he contactado con, como asistencia técnica, vamos a decir, de aquí, de last day le he comentado lo que ha pasado y me ha dicho que reiniciara el dispositivo, pero como pueden ver, no ha funcionado así que no pasa nada, vamos a intentarlo y si yo veo que va muy, muy, muy mal, muy pésimo pues ya me buscaré la vida, porque yo no quiero dejarle sin contenido es que ni eso, ni tampoco quiero dejar de jugar al juego a ver, que cuando juego sola, sin capturadora, no pasa nada, ¿vale? no, no se me traba nada, pero va un poquito, un poquito lagueado y luego ya con la capturadora ya pues se intensifica demasiado, así que bueno, total vale, les iba a comentar, a ver si han crecido los perros, no qué mal, ah, no, vale, porque es que había conseguido me había ido esta mañana a cazar, yo por ahí y les tenía un pollo y tres filetes eran en total cuatro horas, a ver cuánto han crecido ah, qué bien, solo me queda una hora, bueno, pues a ver si ahora cojo algo de comida vale, solo me quedaba eso, subirlos a los tres a ver cómo voy, necesito pantalones, vale y con esta arma, poca cosa voy a hacer ay, aquí no era no sé qué les iba a comentar, se me ha ido la olla, total sé que me dijeron que no me llevara nada prácticamente, pero es que no sé qué decirles, la verdad porque a veces me veo que me hacen falta a ver, yo creo que con el arma que voy me voy a llevar esto también por si acaso ¿a dónde voy? pues no lo sé ah, la atalaya ves que algo era ves que algo era aquí está, vale aquí tenemos 20, 20 y solo dos porque es que es lo único que me han dado vamos a la atalaya, no tengo pantalones es que no tengo pantalones de ningún lado aquí no no pasa nada, vámonos vamos a ver qué tal quiero ir a la atalaya a dejar esto claro, es que ni siquiera he visto si ustedes me han comentado en el vídeo anterior porque es que ni tiempo he tenido de eso bueno, no pasa nada no pasa nada yo voy a dejarlo y si lo pierdo, pues lo perdí ahora me va a dar pena vamos a mirar por aquí cerca a ver si hay algo que podemos hacer no luego tenemos esa de ahí pero bueno vamos a centrarnos un poco aquí vamos ahí vamos a mirar, gente porque estoy pensando perdón si se me resetean los enemigos pues la otra igual entonces yo no sé vamos a ir a probar porque tenemos que ir a probar si se me resetean yo me vuelvo porque tampoco quiero perder el material porque a lo mejor te dan un tiempo no sé un día y en un día no voy a conseguir todo lo que me pedían que es que me pedían creo que las 20 o 10 y solo tengo dos de las cintitas esas cuántas veces tendría que ir al hotel al motel que diga es que no sé además de esto no me lo dieron en el motel me lo dieron en uno de los de los ricos estos qué guay gente no se resetea que tengo que traerlo encima no me deja vale, vale qué mierda cuánto era? perdón 12 madre mía me quedan me faltan 10 wow ni de coña qué pena chavales qué pena qué pena qué pena aquí no hay nada pero absolutamente nada increíble bueno no pasa nada a ver a dónde podemos ir a dónde podemos ir yo iría pero no tenemos tampoco la clave iría al búnker alfa así sin clave sin clave no me va a dejar entrar a ver qué ha salido evento mostrar 40 nos da venga gente vamos a hacer algo vale pero no sabemos que en la atalaya no pasa nada vamos a ver qué pasa aquí estamos cerca de casa así que podemos volver bueno esperemos que no sea mucho siempre nos quedaría ir pues no sé es que el búnker creo que necesito la clave esto ya nos pide muy lejos y nos va a pedir mucha energía y yo no voy a estar editando el vídeo porque sé que se ve de pésima calidad una calidad no sé se ve diferente no sé por qué ya empezamos ya empezamos ya empezamos empezamos y mal pastel pastel que estoy buscando gente esto que es lo que me da una cañita papá el tío eh te meto unas opciones de padre señor mío bueno si me no me he dado cuenta que hay otros encima como lo pierda debo clara vale tengo que ir aquí porque quiero coger frutitas para comer también necesito también necesito primero necesito comer para curarme y segundo esto necesito carne para mis cachorritos lo siento de verdad que lo siento en el alma sabes que no lo haría si fuera yo en la vida real pero tú me estorbas a ver cómo podemos hacerlo para venir por aquí si no lo ves ahí viene ahí viene perico es que a mí lo que me ha jodido es esto que como pare se reinicia no 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 puede ser a ver qué hay a ver qué hay a ver qué hay mierda nada más no es mierda no es pero bueno ustedes me entienden ahí viene otro ¿será hijo de puta el pro player este de mierda? es que no tengo nada para comer ah mira se te pasa por gilipollas la madera te la puedes quedar esto me lo da y la camisa también ¿por qué no? ¿y sabes que te digo? que te quedes con esto que no me hace falta y me llevo tu mochila y te jodes chaval ¿sabes por qué te pasa eso? por gilipollas que cabrón el tío vino con un de esto ¿cómo se llama? una antorcha a matarme a mí a matarme a mí pero de qué al subnormal este vamos a ver pero tú eres tonto mi niño vamos a ver yo por qué no quería gastarme las balas porque con coger la pistola tenía a ver esto está súper lejos ¿verdad? wow es que últimamente últimamente tío se están poniendo vamos retar retar total porque vamos vamos a casa vamos a casa a dejar todo esto porque el subnormal yo no sé si esto son gente de verdad o son estas cosas así que te pones no da una idea pero increíble increíble el tío quería venir a por nosotros por la puta cara me jode lo de la energía porque podríamos haber ido ahora al avión pero solamente van a venir cuarenta y pico no vi bien vamos a ver vamos a ir dejando cosas mira todo lo que tengo yo ya voy dándole así de igual si está lleno está lleno porque aquí últimamente tengo muchas cosas ah no eso está casi vacío ven voy dejando las cosas aquí ahora aquí puedo dejar cosas pero primero quiero ir a lo que tengo lleno porque ya sé que tiene un tope son 20 pero hay cosas que a veces no están llenas pues no quiero dejar el agua pero vale aquí voy a dejar una mochila que es que luego me matan y pasa lo que pasa nada ya tengo todo petado 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 bien bien aquí supongo que esto vale pues nada aquí vamos a dejar esta uy ha salido un perrito y ahora aquí vamos a dejar el restante como pueden ver yo no tengo mucho criterio a la hora de colocar las cosas ¿por qué? pues porque yo soy así ay la carne es para ti pasa que no creo que me dé necesitaría más carne seguramente pero bueno pasa nada una hora y dos minutos y yo creo que necesitaba más tiempo 6 joder por 4 minutos mira no es mucho ¿verdad? mis niños lo voy a echar de menos así ay perdón así tan bonito lo voy a echar de menos porque luego crecen a ver que siguen siendo bonitos a mí me encantan los perros bueno a mí me encantan todos los animales pero no sé es como la gente que le gusta a los niños que dicen que bonito son pequeñitos y luego crecen nos convertimos en nosotros total ya estoy desvariando a ver ¿qué me das? vale y de aquí creo que no hemos aprendido nada no aún nos queda todavía estamos en nivel 27 gente aún nos queda bastante vamos a comer porque sé que después mi querida aquí colega puede ser quejan no, espera tengo esto aquí en otro lado vale no tienes otro momento en el que salir en serio estoy de la gente que me hable cuando estoy haciendo esto vamos ¿a dónde coño? aquí vale bueno gente vamos a mirar a ver si podemos ir a algún sitio y si no pues ya lo vamos dejando me da coraje que los vídeos cada vez sean más cortos entre poco estaré dos minutos hablando pero bueno es lo que hay porque se nos hace pesadillo esto por cierto vamos a mirar a ver si tenemos código para ir al búnker lo dudo eso no lo he mirado vamos a ver la radio a ver hay que nos pide el señor 15 de lingote de hierro 5 talones de pino y 20 de cuero podríamos tenerlo gente a ver si se dónde está ¿cuánto dijo? joder puta memoria de pez vale de cuero tenemos 18 talones tenemos de sobra yo diré que tenemos más de esto vale lingote de hierro 15 tenemos 16 pero tú te crees que tú te mereces que yo te dé todo eso porque yo creo que no ay yo no sé si lo conté que tenemos el dedo lo conté lo grabé pues no lo sé pues sí tenemos el dedo para ir al búnker al alfa nos falta el otro pero no lo tengo vale necesito el código 03215 03215 vale si vamos al búnker gente tenemos que llevar cositas chetadas sí 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 esto quita 35 y esto quita 30 aunque no se pido pero quita 30 vale yo me iría este vale comería antes de ir por cierto a ver cuánto tiene la pistola vale bien y volvería sabes o sea no me quedaría ahí a vivir tampoco porque es que tampoco es eso vamos a mirar a ver cómo está todo y a lo mejor lo hacemos en el próximo vídeo 032 ya se me olvidó ya se me olvidó vale el vídeo de hoy ha sido un poco ir a la atalaya a mirar a ver qué tal y que casi nos mata un pro player como casi nos mata lo intentó intentó matarnos pero se quedó con las ganas si ahora me sale es que no me interesa el búnker está a 31 y tenemos 5 de energía gente no podemos no podemos no pasa nada esto me da pena porque es que wow 40 ¿en cuánto caminando? 35 minutos dice que tiene 15 no cuadra las cosas no cuadra nada vale pues nada gente aquí lo vamos a dejar ha sido un poco como pues por decir para demostrar un poco que había en la atalaya al final ya hemos descubierto que no se resetea está muy bien hemos ido a un cargamento casi nos mata no es nada nuevo la verdad y ya les enseñando la evolución de los perritos yo creo que en el próximo estarán grandes pero como vamos a ir directamente al búnker alfa pues no me importa tampoco mucho y nada decirles que gracias a todos los que están llegando nuevos de verdad tanto a los que estaban ya los que se han quedado como a los que están mirando nuevos muchas gracias sean bienvenidos denle un like enorme al vídeo si les ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao